Rolling one de master, cuchando al millón Y un gallito de Skywalk, qué buen sabor Cuatro veinte horas perfectas, pura monta de receta De la que crees encerrada, por favor Con los ojos colorados me han de ver Marihuana y relajado siempre al cien Fumando con mis amigos, y escuchando mis corridos O en la rafla paseando por el frihue En la playa constantiva pego el rol Con mis lentes bien oscuros siempre voy No ocupo carro del año, mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Un gallito de motita pa' arreglar Oye y cuchela que a mí me gusta más La blue cookie hoy helaron Con las tres paso buen rato Delicioso numbloncito pa' quemar Trago a mi morena a un lado donde voy Siempre me sigue la cura es un amor Marihuana buena amiga Indica también sativa No sé agüita pero me la sé de tos Roling one de master, escuchando al millón Un gallito de skywalker buen sabor Cuatro vinte horas perfecta Pura mota de receta De la que crees encerrada por favor Roling one de master, escuchando al millón Más a gusto az Más a gusto